Gracias. El evento que hemos preparado con motivo de la Semana del Acceso Abierto, en el cual queremos dar a conocer los esfuerzos que las bibliotecas han hecho para visibilizar la producción académica. Este día mi colega Luz Vergara será quien modere las presentaciones. Les doy algunos datos de ella. Es licenciada y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2020 es bibliotecóloga académica en la Coordinación de Organización de la Información de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, donde desarrolla actividades de catalogación y clasificación. Ha impartido cursos de autoridades de nombre personal y corporativo para archivistas. Colabora en el proyecto del catálogo de autoridades de nombre del Colegio de México. Le agradezco mucho que haya aceptado moderar esta mesa. Adelante, Luz. Gracias, maestra Mica. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a moderar esta mesa en esta segunda sesión de este encuentro regional sobre la promoción de la ciencia abierta desde las bibliotecas universitarias. En la sesión del día de hoy vamos a conocer las experiencias y nos compartirán sus conocimientos personas desde México, Colombia y Argentina. En primer lugar tenemos a Norma Raquel Gauna González, que nos presentará el repositorio institucional Colsan de el Colegio de San Luis. Ella es licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una especialidad en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Es doctora en ciencias de la información, documentación por la Universidad Complutense de Madrid. En su desarrollo profesional se ha desarrollado en organización bibliográfica, desarrollo de colecciones y servicios. También como docente en ciencias de la información y actualmente es la directora de la Biblioteca Rafael Montejano y allí a Guiñaga del Colegio de San Luis. Es asesora en el proyecto de inteligencia de adquisiciones de la Comisión Asesora de Recursos de Información CARI de CONACYT y representante de los Centros Públicos de Investigación de CONACYT ante el CONRICYT durante el 2015 y 2016. Y es líder del proyecto del repositorio institucional Colsan. Le cedemos la palabra a Norma Raquel Gauna González. Muchas gracias, maestra Luz Vergara. Muy buenos días a todos. Pues agradezco en principio la invitación a participar en este evento. Y efectivamente yo voy a presentarles nuestra experiencia en el acceso abierto para tratar de contribuir un poco al conocimiento del acceso y los datos abiertos. Voy a compartirles mi presentación. Ahí está, sí logramos verla. Sí. Bueno, el repositorio institucional del Colegio de San Luis, yo pongo como título la información científica al alcance de todos. En principio, compartirles en dónde estamos ubicados. Es México, San Luis Potosí en el centro. Este que está en forma de un perrito es el estado de San Luis Potosí. Y desde aquí, compartiendo con usted. Para nosotros, el repositorio institucional es una plataforma digital que se sustenta en una normatividad que parte de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2015 en México. Después de ello, los lineamientos generales de ciencia abierta para crear también lineamientos específicos ya en este tema de los repositorios. Finalmente, se crean los lineamientos de ciencia abierta y la particularidad sobre los repositorios. El repositorio institucional del Colsan, como muchos otros repositorios en México, contribuyen a lo que es el repositorio nacional coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para marzo de este año, se congregaban en el repositorio nacional 108 repositorios institucionales, los cuales reportaban 146,139 recursos de información. Y esa cantidad de consultas que, como ustedes saben, pues va en creciente. El repositorio tiene no solo la parte de universidades, sino los centros públicos de investigación, como es el Colegio de San Luis. Y les cuento un poquito. El Colegio de San Luis es uno de los centros públicos de investigación que está coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y marca una tendencia en el ámbito académico a través de sus programas de investigación y docencia en las áreas de ciencias sociales y humanidad. Es uno de los 27 centros públicos de investigación que existen en México y está dedicado a las sociedades y humanidades, como les comento. Entonces, mantenemos la vanguardia en los procesos de transformación en la institución y ponemos a través de este portal, que es el repositorio institucional del Corsan, toda la información que se produce, que se genera en el Colegio de San Luis, para que nuestros usuarios puedan tener acceso a la producción editorial en acceso abierto con el que se cuenta acá. Es una caja de búsqueda, es un software que se decidió así el uso en conjunto, digamos, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y nosotros hemos conservado este mismo software, ¿no? No hemos hecho ningún cambio y estamos haciendo aquí la recopilación de los documentos. En principio, lo que yo quiero exponerles es qué estamos haciendo o cuáles han sido algunas de las experiencias para hacernos llegar de los documentos de los investigadores. Y, de entrada, les comento, el Colegio de San Luis es una institución muy pequeña. Tenemos 62 investigadores, 109 alumnos en los programas docentes. Entonces, su comunidad es muy pequeñita. Ustedes van a ver más adelante nuestras cifras. No va a ser ni por poco comparable con el de las universidades. Pero, insisto y recuerdo que estamos hablando de especialidad en sociales y humanidades, nada más. Entonces, una de las acciones que nosotros realizamos fue insistir, mostrar, para sensibilizar a nuestros autores, cuáles eran las ventajas de tener su producción en el repositorio, dado que en algún momento puede verse como un trabajo adicional a lo que están haciendo de crear nuevo conocimiento. Entonces, empezamos a decir, bueno, se preserva esa producción editorial, se está mejorando la visibilidad académica y, por tanto, podemos decir que va a subir su nivel de citación. Por otro lado, hay una identidad digital del autor y la recuperación de la información que se está subiendo al repositorio y por ser esto una plataforma digital de acceso abierto libre, pues va a ser bien inmediata. No va a llegar muy rápido a los lectores y, por supuesto, que son mucho más lectores que si solamente los dejamos aquí. Entonces, por una parte, esto fue lo que empezamos a generar, ¿no? ¿Qué tipo de documentos son los que el repositorio del Colegio de San Luis incluye? La entrada tenemos libros, capítulos de libros, reseñas críticas, las tesis de doctorado, las tesis de maestría, las tesis de la licenciatura, que también tenemos una licenciatura, los artículos de la revista del Colegio de San Luis, que hoy están también en acceso abierto, y documentos de trabajo. A pesar de que las tesis de licenciatura, por ejemplo, no están siendo cosechadas por el repositorio nacional, para nosotros sí es muy importante que se difunda, que también se conozcan y que nuestros alumnos de la licenciatura se vean reflejados en este repositorio porque estamos creando una cultura de la cooperación en el acceso abierto. Entonces, en el repositorio institucional los incluimos y ahí pueden encontrar ustedes también las tesis de licenciatura. Ya les decía cuáles son los materiales que tenemos en otro formato y cómo van concluyendo en nuestro repositorio. Otra de las acciones que hicimos fue crear esta frasecita de un código mundo por descubrir. Y no fue más que crearles un código QR a cada uno de los autores, que en realidad son los alumnos, son los investigadores. Y se creó una sugerencia también ahí de que la podían incluir en sus tarjetas de presentación. Y este código QR pues los lleva al contenido de los documentos en el repositorio institucional. Entonces, podría ser novedoso. Para eso, nos acompañamos una guía en principio de cómo descargar un lector de códigos. Y después la idea de la tarjeta de presentación. Y esto, nosotros decíamos, se puede poner en la misma tarjeta de presentación que ya tiene cada uno de ustedes, a los investigadores. Y en la parte de atrás, solamente agregar el QR, de manera de sígueme. Y bueno, decíamos, esto pues está creciendo, los va a llevar ahí, les hacíamos la presentación a cómo se podía recuperar esta información. Y a partir de ahí, ya sea que descargaran, que compartieran, que les dijeran cómo citar. Para algunos sí fue algo interesante, novedoso, y lo incluyen hasta en su firma electrónica, en las tarjetas electrónicas, en los correos. Y pues es una manera de difundir esta información. Cómo lo hicimos llegar, hicimos presentaciones, y les decíamos, así, cómo les llega la información. Cómo puede quedar en sus correos, y esta era la forma de representación. Ese logo que incluye el logotipo de la institución, pero en una nube, pues era una representación de cómo lo producían. Y el código que producido por el Colsan estaba ya en la nube a disposición de todos. En acceso abierto, por eso el loguito del acceso abierto. Y el código a un lado, para tener como la idea completa, y que ellos se enteraran. Muchos de nuestros alumnos y exalumnos, creo que fueron los más entusiastas. No sé si es ahí la generación, pero sí hubo quien llegó después y dijo, oye, se puede incluir, aunque yo ya no sea alumno. Y por supuesto que los estamos recibiendo. Entonces, tenemos que ir combinando estrategias para generaciones antes y después. Y poder lograr llegar a todos. Ahí está cómo queda el código que nosotros establecemos. Y bueno, pues finalmente tenemos, por supuesto, muchos retos por delante, como es la incrementación en los documentos, el crecimiento mismo del repositorio, la capacitación permanente para implementar cosas distintas, novedosas. La interacción con grupos de trabajo, creo que ya aquí lo estamos logrando de alguna manera. Promover el autoarchivo, que es una cosa que todavía no podemos llegar. Nosotros estamos desde 2017 trabajando en este repositorio, pero ha sido lento realmente cómo se ha llevado el avance. Entonces, creo que una de las posibilidades que tenemos es que en algún momento se llega al autoarchivo, ¿no? Y por supuesto, pues minimizar la brecha de acceso tecnológico y, como siempre, pues compartir con todo el conocimiento creado en las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Norma. Pues quisiera recuperar una frase que usted dijo de combinar estrategias de generaciones, ¿no? Antes viejas y nuevas. Y haciendo relación un poco con la identidad digital del autor que usted menciona y su relación ahora con los números identificadores de autor, ¿no? Que han tenido un uso exponencial en sus últimos años, tanto en publicaciones digitales como que las podemos ver incluso en algunas publicaciones impresas, ¿no? Entonces, es importante esto que menciona de poder integrar la comunidad, tanto de investigadores como de alumnos, ¿no? Que ya son de generaciones más nuevas. Bueno, muchas gracias. También los invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario, nos los hagan a través del chat, también en las redes sociales, para poder pasárselos a nuestros ponentes. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Aurora María Costa Cuevas y a Yuli Viviana Baquiro. Ellos nos presentarán el repositorio institucional UMNG de la Universidad Militar Nueva Granada. Aurora Costa es profesional bibliotecóloga y archivista con especialización en sistemas de información y administración de documentos. Tiene experiencia de más de 35 años en el área de bibliotecas públicas especializadas y universitarias. Auditora interna de calidad, líder en habilidades en formación del talento humano como capital fundamental del trabajo. Experiencia en desarrollo e implementación de proyectos de desarrollo local y gerencial. Innovación y desarrollo de servicios bibliotecarios, programas culturales. implementación, innovación y desarrollo de estrategias y proyectos acordes con los cambios de la globalización para la permanente modernización y mejoramiento continuo de los sistemas de información. Procesos de servicios bibliográficos con políticas y actividades que permitan el acercamiento al alumno, al docente y al usuario, y en general a la biblioteca y a la lectura. Desarrolló proyectos para las competencias informacionales, tiene publicaciones sobre poesía del periódico Neogrado Nadino, artículos en revistas Fuerzas Armadas, liderazgo en la información, hombre, conocimientos, tecnología y realidad. Actualmente es la directora de la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada. Julie Viviana Baquiro es profesional en bibliotecología, administradora del repositorio institucional UMMG, Universidad Militar Nueva Granada, en experiencia de 10 años en manejo de DSpace, Dublín Corp, conocimientos encaminados a Open AIR, ciencia abierta y líder del proyecto Identidad Digital, ORTI. Le cedemos las palabras. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Es para nosotros un orgullo poder participar desde Colombia y desde la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada en esta importante presentación en nuestra experiencia de repositorio institucional Universidad Militar Nueva Granada, que contribuye a la promoción de la ciencia abierta desde las bibliotecas universitarias. Primero que todo, comentarles que la ciencia abierta es un proyecto que ha sido abandonado desde hace tiempo desde Colombia a través de SUE, que es el Sistema Universitario Estatal, y a través del Consorcio Colombia, que alberga a más de 65 instituciones que trabajamos en pro de manejar bases virtuales, libros electrónicos en unos convenios que nos ayudan con la bandera del Ministerio de Educación y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También es importante contarles que la resolución 0777 del 3 de agosto del 2022, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, adopta la Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-031. Entonces, nosotros estamos ya reglamentados desde Colombia a través de nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a partir de allí hemos tenido una serie de reuniones con todas las instituciones universitarias, públicas y privadas, en pro de trabajar en la ciencia abierta, y sobre todo desde las bibliotecas universitarias. A partir de allí quiero contarles que la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada lanzó el proyecto de repositorio institucional el 10 de julio del año 2010, a través de una resolución que ha sido reglamentada y actualizada actualmente a la resolución 174 del 2021, por la cual se actualizan los lineamientos de la administración del repositorio institucional y la producción intelectual de la universidad. Es importante comentarles que esto no fue fácil, pero fue un trabajo mancomunado con el apoyo de toda la academia, desde donde hicimos un levantamiento de información e inventario. Quiero contarles que desde hace más de 30 años, por allá desde el año 2000, ya la universidad recibía los trabajos de grado en CD, pero se fue trabajando con un formulario para esa época, como desde el 98, con un formulario de derechos de autor para publicación, porque ya desde esa época nos proyectábamos a un repositorio institucional y ya hablábamos ya de acceso abierto. Posteriormente, al levantamiento de información, ya se reglamentó de tal manera que ninguna facultad en este momento y desde el año 2000 no recibe ningún trabajo de grado y lo que tenían en papel se les recogió para poder hacer una digitalización y comenzar todo un trabajo con los egresados de proyectos de derechos de autor. Logramos algunos, otros quedan en acceso restringido. Tenemos también unas guías a través del repositorio que ya más adelante les va a mostrar Julie Baquiro de requerimientos técnicos de los documentos a publicar, la propiedad intelectual en Colombia, la guía de autoarchivo, requerimientos técnicos de los documentos a publicar y el reglamento de tipo de material para ser ingresado al repositorio. Esto también está reglamentado a través de resoluciones de la Vicerrectoría Académica y de dónde dependemos para que estén y tengan claro cuáles son los documentos que se deben tener en cuenta para ingresar. Nuestra normatividad, por supuesto, está manejada a través de nuestra Constitución Política de Colombia, de la Ley 23 del 82, de la Ley 599 del 2000, los tratados de la OMPI, el Convenio de Berna, la Decisión Andina 351 del 93, la Resolución 777 del 22, por la cual se adapta la Política Nacional de Ciencia Abierta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las declaraciones de UDAPES y la declaración de DBTESTA. Como pueden ver, la normatividad es bastante importante. Nuestro repositorio ha tenido un trabajo mancomunado con las facultades de tal manera que cada programa tiene una capacitación para que sepan cómo deben manejar el autoarchivo. Nosotros ya desde hace más de cuatro años, cinco años, manejamos autoarchivo en Open Access y autoarchivo restringido con una reglamentación y una capacitación permanente con los programas para que ellos una vez hagan toda la capacitación con sus estudiantes, hagan la sustentación de trabajos con sus estudiantes o con el comité de grado, proceden a escribir al estudiante por autoarchivo y los estudiantes reciben una clave y un usuario para que suban su trabajo, el cual ellos como autores deciden si va por Open Access o va por restringido y, por supuesto, leyendo toda la reglamentación de derechos de autor y dando el clip a través de su autoarchivo, como ellos decidan tener su trabajo. Por supuesto, la universidad hace un trabajo bastante importante desde la red de bibliotecas para promover la ciencia abierta a través de nuestro repositorio, de tal manera que allí cuando ustedes lo vean, Julie les mostrará, van a ver que no solamente están los trabajos de doctorado, pregrado, posgrado, maestría, sino también toda la producción de la institución, pero además del instituto que maneja el pensamiento, políticas de pensamiento en la universidad y también todo lo que tiene que ver con patente en la reglamentación que manejamos. Por eso, cuando ustedes miran las comunidades del repositorio allí, tenemos que tener memoria institucional, publicaciones institucionales que están a través de los OJDS, son todas nuestras revistas institucionales, la Escuela de Altos Estudios de la Nueva Granada de Sajén, patentes, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados con toda la reglamentación correspondiente. Siguiente, Maggi. ¿Qué tipo de material están depositando? Por supuesto, ensayos, artículos, tesis, monografías, desarrollos tecnológicos, imágenes, audios, videos, programas institucionales, libros institucionales, revistas institucionales, periódicos, boletín, memorias de eventos, patentes, documentos, escuelas de altos estudios de Sajén. Es importante comentarles que nosotros formamos parte del grupo de repositorios que están trabajando precisamente a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en una normalización de información de toda la metadata para que sean muy visibles a través de los diferentes repositorios. Estamos en este momento a través de la red de la referencia, nos estamos conectados con nuestro repositorio. Siguiente, Maggi. A través de esta diapositiva, ustedes pueden observar cómo han sido nuestras consultas desde el 2019 al 2022 y cuáles son las consultas que hemos tenido, la cantidad de títulos publicados y consultas y descargas, que también se pueden ver y tiene un registro muy importante de los trabajos más citados, los trabajos más revisados, las consultas, la alta consulta que tienen algunos trabajos. A partir de esta presentación, le doy el paso a Julie Baquiro para que continúe con la presentación de nuestro repositorio. ¿Julie? Parece que se cayó. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Julie. La presentación se fue. Gracias. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? No, no se ve. Permítame un segundo. Voy a compartir. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, aquí ya como lo dijo la doctora Aurora, tenemos la cantidad de títulos que hemos publicado en el repositorio a través de acceso abierto. En la siguiente cuadrícula, ustedes pueden observar la cantidad de consultas versus la cantidad de descargas que hemos tenido a través de los años. Entonces, es evidente que son mayores las consultas que las descargas. Sin embargo, pues, las consultas tienen un gran índice dentro de nuestro repositorio. Aquí tenemos una presentación del ranking de repositorios a nivel Colombia. Nosotros estamos posicionados dentro de los 10 primeros, dentro de las 10 primeras instituciones. Ha sido una labor ardua, ha sido un trabajo mancomunado, no solamente en la biblioteca, sino también con todas las facultades. La Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicerrectoría Académica, ha sido un trabajo en donde aquí podemos ver los frutos. Como ya les dije, podemos ver que estamos posicionados en el décimo lugar dentro de las instituciones, repositorios institucionales a nivel Colombia. ¿Cuáles son los casos de éxito que hemos presentado dentro de nuestro repositorio? En primer lugar, hemos tenido la publicación de libros y artículos de los trabajos de grado de nuestros egresados. Hay editoriales en las que a través del repositorio contactan a nuestros estudiantes para hacer una publicación de su trabajo de grado, ya sea en un libro, un capítulo del libro o un artículo. También hemos tenido los casos en que contactan a nuestros egresados al ver que su trabajo o su investigación ha sido de éxito y lo que le hacen es ofrecerle un patrocinio para poder continuar su investigación. Hemos tenido también casos en donde le ofrecen oportunidades laborales a raíz de su trabajo y de su investigación. Contactan nuevamente al estudiante o al egresado y le ofrecen una oportunidad laboral. También tenemos otros casos en los que los egresados pueden ver publicado su trabajo en el repositorio y pueden, si quieren o si lo desean, así posteriormente publicarlo en un portal diferente al repositorio, ponerlo restringido para que ellos no tengan ningún inconveniente en la nueva publicación de su trabajo de grado. Lo pueden editar y lo pueden nuevamente compartir con nosotros a través del repositorio o si lo prefieren, publicarlos en otras plataformas. Nuestro repositorio maneja una licencia de Creative Commons para el tema de la protección de derechos de autor. Nuestra licencia es la 4.0 Internacional o la 2.5 para Colombia, que es la atribución en donde aquella persona que tome la información de ese trabajo de grado, debe atribuir obviamente o nombrar el autor del cual tomó la información. No puede comercializarla y tampoco puede hacer obras derivadas. Esa es la licencia que manejamos para el repositorio de la Universidad Militar. Ahora, ¿cómo contribuimos nosotros desde el repositorio y desde la Universidad Militar a la ciencia abierta? Tenemos, aquí nombramos solamente algunos, pero tenemos, por ejemplo, la difusión de las revistas institucionales, no solo a través del OJS, sino también a través del repositorio. De esta manera damos una mayor visibilidad a todo el conocimiento y toda la investigación que hacen nuestros estudiantes y nuestros docentes. También tenemos el cosechamiento en redes, recolectores y portales, tales como, ya lo nombraron, la referencia, la red colombiana de investigación científica, también estamos en Google Scholar, en otros cosechadores también como el de la Cámara de Comercio de Bogotá, que esto lo que hace es prolongar la difusión de toda nuestra producción científica y académica. Y también lo hacemos a través de las capacitaciones que damos a nuestros docentes y estudiantes. Lo que hacemos es incentivarlos a que dejen su trabajo de acceso abierto, obviamente si ellos no tienen ningún tipo de limitación, porque realmente a finales es el autor o el estudiante quien decide si su trabajo queda de acceso abierto o acceso restringido. Por eso este medio de capacitaciones lo utilizamos para fomentar en ellos el acceso abierto y para que ellos en un futuro también puedan ver su trabajo a través del repositorio. Además de eso que nuestro repositorio permite tener un sistema estadístico en donde el mismo estudiante o el mismo egresado puede ver las consultas que ha tenido su trabajo específico. Voy a tomarme unos minutos para mostrarles a través del repositorio. Permítame un segundo, voy a dejar de compartir. Para mostrarles. ¿Le queda un minuto para su...? Claro que sí, ya son dos, un minutico ya. Esta es la página de inicio de nuestro repositorio. Voy rápidamente a mostrarles el tema estadístico para cada uno de los trabajos. Este es un trabajo que ha sido publicado recientemente. Es posible que no tenga muchas estadísticas, pero lo que quiero mostrarles es que aquí, en estas estadísticas, ellos pueden visualizar la cantidad de movimiento que ha tenido su trabajo. Entonces, por lo menos en lo que llevamos de noviembre, este trabajo ha sido consultado ocho veces, desde Estados Unidos siete veces y de Colombia una sola vez. Entonces, es un plus también que le damos a los estudiantes para que dejen su trabajo en acceso abierto, porque ellos mismos pueden medir y pueden ver la situación en la que está su trabajo de grado dejándolo en acceso abierto. Por último, quiero mostrarles las estadísticas que manejamos para nuestro repositorio. Estas estadísticas son de acceso abierto 100% y son muy útiles porque nos permiten ver desde dónde nos están viendo, desde qué portales se entran directamente, los ítems más buscados o las palabras más buscadas, las ciudades y la interacción que tienen nuestros usuarios con las diferentes colecciones. No sé si tenga alguien alguna pregunta. O ya con esto doy por finalizar nuestra sesión. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todos. Este es nuestro repositorio, una experiencia muy importante para la Universidad Militar Nueva Granada que contribuye a la ciencia abierta y con un trabajo muy importante ya está posicionado en la universidad y es un éxito total nuestro repositorio institucional UMNG. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Si hay alguna pregunta entre el público, pues les seguimos invitando a que nos las dejen a través del chat para que podamos pasarlo a algunos de nuestros expositores. y bueno, aquí podemos ver muy bien la visualización que han hecho en cuanto a estos análisis de citas de los autores y también me gustaría resaltar de esta presentación pues la importancia de no perder de vista las normatividades, las normas y la reglamentación también de las legislaciones tanto nacionales e internacionales en miras de la protección de los derechos de autor, ¿no? En esta difusión de la producción académica de las universidades. Continuando con las presentaciones, ahora tenemos a Carolina Palacios y a Lourdes Quiroa. Ellas nos presentan los recursos de acceso abierto del Colegio de México, específicamente de la Biblioteca de Anáhuac, México Norte, y licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2007 forma parte del personal académico de la Biblioteca de Anáhuac, México Norte, del Colegio de México. Y a partir del 2020 es la bibliógrafa asignada al Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Sus áreas de interés y experiencia profesional se relacionan con la organización, búsqueda y localización de información, con la formación de usuarios y el desarrollo de habilidades en el uso de información. Lourdes Quiroa Herrera es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el 2008 forma parte del personal académico de la Biblioteca de Anílco C. Villegas. Es bibliógrafa del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Sus áreas de interés son los servicios de referencia, referencia virtual, formación de usuarios, habilidades en el uso de la información, Wikipedia y Plan. Le cedemos la palabra, Carolina y todos. Muchas gracias. Un buen día a todos. Vamos a... Bueno, estamos esperando que nos permitan compartir el contenido. Y... Si ya están amables... Ah, listo, permítanme. Lo que ahora también estamos haciendo es... Bueno, en el sitio de YouTube se sigue observando la presentación anterior. En lo que cambia la presentación estamos compartiendo por YouTube unos enlaces que son los que van a observar a lo largo de la presentación. Un momento, por favor. ¿Quieren? En YouTube tenemos retraso en la transmisión, Carolina. Entonces... Así es, porque sigue presentándose la imagen de la... ¿Cuál es la presentación de ustedes para que se visualice en YouTube? Ok, por favor. ¿Quieren que la enviamos por alguna otra vía? Porque nosotros ya la tomamos. Si la tienes ahí, la subes con la flechita que está a la derecha de iniciar video. Iniciar video. A la derecha hay una flechita. Ahí te da acceso. Esa ve tu pantalla. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahora... Al final les vamos a compartir los enlaces. Como ustedes se podrán dar cuenta en este momento, pues vamos a colaborar la doctora Lourdes Quiroa y una servidora mostrando los recursos de información de acceso abierto que han sido generados por el Colegio de México. Queremos iniciar con un blog, una entrada, en la cual también tenemos en cada una de nuestras imágenes, la liga, que al final les vamos a compartir por YouTube también, en donde ustedes, pues, podrían revisar, visitar estos sitios y esto enriquecería enormemente la parte de compartir y acceder a diferentes recursos. No es solamente desde el 2018, tiempo atrás, el interés del acceso abierto ha permeado a toda la institución, pero en este caso, esta nota nos permite brindar un panorama general de cómo es que se han presentado o abierto espacios de discusión y trabajo con relación al acceso abierto. Iniciamos propiamente con esta imagen. en donde les mostramos que el sitio del Colegio de México pertenecemos a una institución, somos una institución de educación superior pública. Se brinda formación desde el nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Cada uno, la institución se integra por ocho centros de estudio. La orientación es hacia el área de ciencias sociales y humanidades. Y cada uno de estos centros de estudio, pues los diferentes profesores e investigadores generan, así como los estudiantes y en general el personal académico de otras áreas, genera una gran cantidad de información académica. Propiamente, en el sitio de la biblioteca, ustedes podrán observar los diferentes apartados y recursos de información disponibles. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas es una institución que también, pues, inicia con la misma trayectoria del colegio y ha estado interesada en diferentes actividades académicas y de investigación. Este enlace, que también está ahora abreviado, corresponde propiamente a una iniciativa que se presenta a principios de año. Y en esta iniciativa lo que se busca es integrar en un sitio los diferentes recursos de información desarrollados por el Colegio de México. Como podrán observar en la imagen, se corta un poco el número 6, pero son 67 recursos. Estos van incrementando cada vez que se van desarrollando nuevos recursos de información y, como observamos, en la imagen prevalece el acceso abierto. Como muestra de estos recursos, podemos observar en esta imagen compactada, pues, recursos que han sido desarrollados en los diferentes centros de estudio del colegio y también, por supuesto, por parte de la biblioteca. Podemos observar aquí el espacio de movimientos armados en México, el sitio relacionado con México 1968, un espacio relacionado con cartillas indígenas y también un sitio relacionado con los estudios sobre América Latina y el Caribe. En la siguiente imagen podemos identificar también un espacio que se abrió durante este año, pero que se ha ido desarrollando durante años anteriores, que corresponde a los fondos y colecciones especiales del Colegio de México, espacios orientados a seminarios como el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y el de Violencia y Paz. Uno de los repositorios también, pues, ampliamente difundido y constantemente trabajando en donde interactúan diferentes instituciones es el repositorio de documentación sobre desapariciones en México. Es solo una muestra de este gran enlace que incorpora, pues, como les mencionaba, los más de 60 recursos que hasta el momento se han trabajado y que crece continuamente. Por otra parte, lo que también se tiene disponible es un espacio que habilitó el propio Colegio de México, denominado Recursos Digitales Abiertos. En este espacio de recursos digitales se incorporaron diferentes apartados, como se observa en la explicación que ahora tenemos, pues, el problema de esta situación de salud que afectó a nivel mundial permitió que un gran número de instituciones, entre ellas el Colegio de México, compartiera los diferentes recursos de información en el ánimo de facilitar los procesos de estudio e investigación, no solo de la comunidad interna, sino de la comunidad en México y de la comunidad a nivel internacional interesada en consultar estos materiales. Como muestra de ello, podemos observar que se encuentra disponible el libro de la nueva historia mínima de México en una versión interactiva, pero también incorpora títulos del acervo bibliográfico del colegio en un espacio donde las personas pueden descargar de manera gratuita estos materiales. En la imagen que tenemos al frente podemos observar la nueva historia mínima de México y hay una colección especial sobre los grandes problemas de México en dos ediciones. La que tenemos al frente es la edición resumida en cuatro volúmenes y también a un costado ustedes podrán observar las diferentes revistas. Cada uno de los centros de estudio edita por lo menos una publicación electrónica y en la parte inferior otra publicación que se llama Otros diálogos. El siguiente sitio interesante para que tengamos oportunidad de conocerlo y aprovecharlo es el espacio disponible en la Biblioteca Cervantes Virtual. En esta biblioteca está un apartado específico para el espacio del Colegio de México y como muestra de los recursos disponibles en él, tenemos por ejemplo estos dos materiales en el Panteón de los Mitos, escrito por Sergio Aguayo Quesada y una utopía de América por Pablo González Casanova. En esta imagen abreviada pues podemos observar el tipo de registro, el material y por supuesto el espacio que permite la descarga del documento en formato PDF. A continuación le doy la palabra a mi compañera Lourdes Tiloa. Buenas tardes, vamos a continuar con los recursos de acceso abierto generados por el Colegio de México. El Colegio de México tiene presencia muy importante en la base de datos que es JSTOR. JSTOR es una base de datos que ofrece principalmente libros y revistas y esta base de datos ofrece aproximadamente 1101 libros electrónicos editados por el Colegio de México. Estos se digitalizaron para que estuvieran disponibles de forma gratuita y pudieran ser consultados por estudiantes o profesores de cualquier país o de cualquier región. Por lo que se colocaron en acceso abierto gracias a una subvención otorgada por Mellum Foundation. Como vemos en imagen, vemos del lado izquierdo una imagen donde se muestran la cantidad de revistas y del lado derecho podrán ver la cantidad que les mencionaba de libros electrónicos. Bien, esta base de datos ofrece el acceso al texto completo de ocho revistas editadas por el Colegio de México. Por ejemplo, la revista Diálogos, editada entre 1964 y 1985. En cuanto al acceso a los libros editados por el Colegio de México, se puede consultar la primera obra publicada por el Colegio en 1938, titulada El payaso de las bofetadas y el pescador de caña. Posteriormente, esta obra fue reeditada en 2013, como se puede observar en imagen. Y una de las obras más vendidas por el Colegio, titulada La historia mínima de México, que se muestra en imagen. Durante la pandemia, se editaron varias obras, las cuales se pueden también consultar en esta base de datos. Por ejemplo, la obra Una exploración de la facultad del lenguaje. Y se pueden hacer también búsquedas de los ocho centros de estudio del Colegio de México para conocer cuál es la producción que se tiene de la institución. Ahora bien, hay una base de datos académica que se llama Project Muse. Esta está orientada principalmente a las cifras sociales y a las humanidades. Ofrece, esta base de datos ofrece una cantidad importante de materiales de diferentes editoriales internacionales, entre las que se encuentra, por supuesto, el Colegio de México. Esta, en esta base de datos, se ofrece aproximadamente 684 horas en acceso abierto. Bien, vemos aquí una obra en esta base de datos. En esta obra se ofrece el resumen de la misma y se menciona bajo qué tipo de licencia Creative Commons se dispone la obra. Bien, una de las formas en que los usuarios pueden consultar las obras del Colegio de México es el catálogo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. En este se entregan, se integran las obras que están, como mencionaba hace un momento, también en Jakes, en acceso abierto. Y en esta producción académica de la comunidad que es generada por la propia institución, es decir, por ejemplo, por mencionar alguna de las tesis, también se puede encontrar en el catálogo de la biblioteca. Cada obra, como vemos en la imagen, en la parte inferior, se va a distinguir por tener un candado abierto con la frase acceso abierto. Entonces, vemos a esta obra, en este caso, es Historia General de México, y bueno, nos muestran los datos y un enlace para que se pueda consultar el texto completo de la misma. Hay otro ejemplo, que es el libro de la Historia Mínima de México ilustrada. También tenemos esta obra en formato impreso, pero bueno, nos muestra que es posible consultar la obra en un formato electrónico, y bueno, vemos la manera en cómo se presenta y que nos va a permitir guardar, descargar y ver estos metadatos de la obra, que se pueden ver del lado derecho. Bien, este repositorio del Colegio de México, este gran proyecto de la institución, se creó en el año 2012. En este se incluye, como ya lo han mencionado, los compañeros, los colegas, la producción, toda aquella producción académica de la institución. Esta producción, principalmente, es esa producción electrónica, y está bajo la licencia también de la licencia Creative Commons. Este repositorio, como pueden ver, incluye varias colecciones. Aquí vemos los centros de estudio, y al ingresar en cada uno de esos apartados, podemos ver y consultar, por supuesto, y obtener el documento de ese centro de estudios en particular. Si, por ejemplo, selecciono el centro de estudios económicos, me voy a mostrar aquella producción únicamente de este centro de estudios. ¿Qué comprende el repositorio del Colegio de México? Comprende artículos, comprende libros, capítulos, tesis de licenciatura y de posgrado, documentos también presentados en ponencias nacionales e internacionales. Bien, este es un registro dentro del repositorio del Colegio de México. Podemos ver los metadatos y nos muestra también las cantidades por tipo de documento. Por ejemplo, nos dice que en tesis Colmix hay un total de 3,770 documentos. Lulú, les queda un minuto nada más. Gracias. Bien, en esta imagen podrán ver en las analíticas, es decir, cuántas veces se ha visto un documento. Cada registro que integra este repositorio nos va a mostrar cuántas veces ha sido visto el documento. Por ejemplo, en este documento de Familias y Movilidad Educativa en el Tiempo, nos dice que ha sido visto 164 veces. Bueno, consideramos también que gracias a todos esos recursos que mencionamos, ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo del equipo, el trabajo de la institución. Y creemos que el conocimiento que se genera en la institución apoya a los profesores, a los estudiantes y a la sociedad en general. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por mostrar esta experiencia y sobre todo la importancia del trabajo y de la participación en equipo. Y también, pues, esta importancia de compartir la producción académica a través de otras bases de datos, ¿no? Como lo presentaron de J-Store. Vamos a continuar. Ahora tenemos a Guillermo Menegás y a Carla Gutiérrez. Ellos nos presentarán el Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes. Y a la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Carla Gutiérrez es jefa del Departamento de Procesos Técnicos. Y Guillermo Menegás es director general de la Biblioteca Laura Manso de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bueno, Luz, ¿la ponés vos la presentación? Sí, si quieres. Permítame un segundo. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos adelantando. Vamos a hacer un breve raconto de estos poco más de seis años, en realidad, de actividad del repositorio. Desde la creación, que fue en el 2014, pero realmente comienza la producción del repositorio a partir del 2018. Y son cuatro años después de la producción del repositorio. Bueno, comentar un poco que el repositorio, la Biblioteca Laura Manso, es la unidad operativa que coordina las actividades del repositorio. Que no existe un órgano multidisciplinar que lo administre, si no somos nosotros los coordinadores. Y que, bueno, la Universidad de Quilmes es una universidad de reciente creación. Es a partir del 89 la creación de la universidad. Así que, de lo que es en la República Argentina, somos unas universidades, no la más nueva, pero una universidad bastante nueva. Y, bueno, el camino hacia este repositorio empezó a fines del 2014. Y, bueno, vamos sumando experiencia y hoy vamos a contar un poco de lo que hicimos. Lo que se llama como la cocina del repositorio para saber, más o menos, como nos tuvimos que guiar en ese momento, hace ocho años atrás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, nosotros, el puntapié inicial para la creación de esos repositorios fue a través de una ley nacional, la ley 26.8.1.29, que en ella se llama Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto. Y en esta ley, lo que se insta, se obliga en realidad, a los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, que recibe el financiamiento del Estado Nacional, la obligatoriedad, digamos, de desarrollar repositorios digitales en acceso abierto. Nuestra universidad entra en estas categorías. Entonces, ¿esto qué implica? Que garantizar el libre acceso a los documentos, a los objetos digitales depositados en el repositorio, y que investigadores, tecnólogos, pecarios, de postdoctorado, estudiantes de maestría y doctorado, cuya actividad de investigación sea, fuese financiada con fondos públicos, debieran ser depositados en el repositorio, previo a ser aceptados, ¿no? Una revisión. Por otra parte, esta ley también contempla el depositarse en los datos primarios de investigación. En nuestro caso, nos encontramos en esta etapa, evaluando, evaluamos si vamos a utilizar diferentes otros sistemas, pero finalmente decidimos utilizar el mismo que estamos utilizando para nuestro repositorio. Vamos a alojar ahí en los datos de investigación. La siguiente, por favor. Bueno, gracias. Sí. Bueno, al año siguiente de la sanción de esta ley, si bien ya existía, esto es un reflejo, en el año 2014, que ya había instituciones en Argentina que habían creado sus repositorios institucionales. Y como ustedes pueden ver, la Universidad Nacional de La Plata era la que contaba con una cierta cantidad de repositorios y a nivel de Argentina eran 34 los que se encontraban registrados en un Pendo A. La siguiente, por favor, gracias. En nuestro caso, nuestra institución, por resolución de conceptos superiores, en el año 2014, se sanciona esta resolución y de la presión del RIDA o el EQUI. Se aprueban, además, las políticas en cuanto al contenido, el acceso, el depósito, los metadatos, preservación, el embargo y también la gestión del repositorio. Y nos interesaba, además, participar, adherir al Sistema Nacional de Repositorios Digitales que es dependiente del Ministerio de Ciudad y Tecnología y bueno, y eso finalmente lo adherimos también en ese año, en 2015. La siguiente, por favor, gracias. Está estructurado nuestro repositorio, como ustedes pueden ver en pantalla, en comunidades. Y esto, de alguna manera, no, en esa resolución, también se determina la estructura del repositorio, los roles y las responsabilidades. Y como ustedes pueden ver, están comunidades, autores, autores, administradores y la unidad operativa, que como decía Guillermo, es la biblioteca que ejerce ese rol. Y luego se aprueba la licencia de depósito, nosotros utilizamos licencias Creative Commons 2.5 de Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, acá una parte tecnológica del repositorio, porque muchas veces no se comenta esto y a veces cuando uno comunica con la parte de sistemas y le dice, vamos a crear un repositorio para la universidad. Bueno, dimensiones, qué necesito, recursos de hardware, recursos de software. Bueno, acá hay una breve explicación de lo que en este momento estamos usando en la Universidad de Quilmes para el RIDA, para el repositorio nuestro. El sistema operativo, como ven ahí, es Linux Debian 8.2 de 64 bits y virtualizado en KBM. KBM son máquinas virtuales basadas en kernel. ¿Qué significa esto? Que hace más fácil la administración y el dimensionamiento del repositorio. Porque como tiene un dimensionamiento dinámico, se pueden ir asignando recursos en caliente, se puede decir en producción, cuando el repositorio está funcionando. Entonces, si se necesita más memoria, se le asigna más memoria. Se necesita más disco rígido, se asigna más disco rígido. Y en realidad, comparte el procesador con otros servicios dentro de esa virtualización. Pero, como ven acá, el RIDA utiliza un procesador bastante importante, de 24 cores, o sea, 24 núcleos. Normalmente, un teléfono de los alta gama, los Galaxy, Samsung Galaxy S o los iPhone, son octa-core. O sea, estos son 24 cores, o sea, es 3 veces más grande de lo que sería un teléfono. Bueno, 12 GB de RAM tiene 4 unidades de disco virtualizadas que suman un total de 250 GB. Tiene 2 interfaces de red de 1 GB cada una. El software es Dispays 5.2 y después voy a explicar por qué no se actualizó el Dispays. Pero bueno, seguimos con un Dispays que al día de hoy está actualizada alguna versión. Y el tema, o sea, la visualización, el tema que se utiliza en el Dispays es el Mirage, la segunda versión. Bueno, acá también otro aspecto que no se muestra mucho es el de seguridad. Y acá, bueno, es un poco lo que les estuve comentando. La posibilidad de usar máquinas virtuales que hacen una administración dinámica permite un resguardo mucho más sencillo. Después la importancia de tener un certificado SSL, porque después comienzan los problemas con los navegadores que dicen que el sitio no es seguro. O que la certificación no es de un organismo que lo verifique. Entonces, eso fue importante resolver para no tener inconvenientes en eso y tener visualización e impacto desde cuando empezó producción hasta el día de hoy. La monitorización, como dice ahí, es 724. Avisa a los teléfonos de las personas que están de guardia si el repositorio se cayó o no. Bueno, el resguardo se maneja bajo un backup centralizado que tiene la dirección de servicios de comunicación. Y, bueno, como decía recién, la virtualización lo que permite es realizar instantáneas, como dice acá, se llama snapshot. Y eso se puede realizar diariamente, mensualmente y hacen una administración, como dije recién, dinámica del sistema del RIDA. Esto es muy importante recalcar que nosotros tenemos una excelente relación con la dirección del servicio de comunicación y permite que esto sea más consensuado, más dinámico y que sea más entendible entre las dos partes para poder llevar adelante lo que es los requisitos de repositorio. Bueno, desde los comienzos tuvimos que cumplir ciertos requisitos para lo que decía recién, visualización e impacto internacional. Uno de los requisitos para lo que es visualización e impacto es tener un identificador persistente a nivel internacional. Nosotros elegimos el handle, que es el más común y más utilizado en los repositorios. Y tenemos una contratación anual del handle. Tiene dos sistemas de contratación anual o a cinco años, quinquenal. Y, bueno, nos permite un identificador que es el más usado en la actualidad. Y después utilizamos desde los comienzos también como herramientas web el Google Search Console y el Google Analytics. Ambos permiten ver el estado de indización, en el caso del Google Search Console. Y el Analytics es una herramienta de seguimiento donde nos permite ver estadísticas de consultas, qué países nos están consultando, cuál es la temática más consultada, dispositivos, si tiene buena visualización en dispositivos móviles como el caso del teléfono, corregir errores en ese tipo de cosas. Y, bueno, y hasta no hace mucho manejábamos etiquetas para sectorizar las búsquedas. Lo que pasa que, bueno, con las actualizaciones las hemos perdido y ahora tenemos que confeccionarlas nuevamente. Pero la verdad que las dos herramientas son gratuitas y nos sirven mucho para ver el estado de, como dije recién, de visualización, impacto e indización del RIDA a nivel mundial. Próxima, por favor. Bueno, acá también mostré lo que en la dirección de servicios de comunicación utilizaron, esto fue desarrollo propio, una herramienta de miniaturas para hacer una miniatura del repositorio, que son plugins que tenía el D-Pace. Y un plugin que fue el más complejo, por eso no se actualizó el RIDA hasta el día de hoy, porque es muy difícil transportar a versiones nuevas del D-Pace, que es el de portada, porque genera automáticamente la portada de la publicación, sin intervención nuestra. Y la verdad que decidimos no actualizar para seguir manteniendo esta utilidad que nos reporta muchos beneficios a nosotros, ya que no tenemos intervención en esa generación. Así que cuando nosotros podamos mirar esto a versiones más nuevas del D-Pace, lo haremos y estaremos más actualizados. Próxima, por favor. Bueno, acá la pantalla del RIDA, una captura con el tema de, como les dije recién, de Mirage, la segunda versión de Mirage. Y bueno, y la adecuación en cuanto a colores y logos del RIDA, que son los que utiliza la universidad. Próximo, por favor. Bueno. Bueno, ahora continúo yo. El repositorio es la siguiente, por favor. Ah, no, está bien. Esa está. Está organizado por comunidades. Bueno, quienes utilizan D-Pace saben que esa es la estructura que propone D-Pace. Y en nuestro caso, la denominación de cada comunidad es aprobada en los departamentos y secretarías. Y en algún modo contempla la estructura que tiene la universidad. En nuestro caso, no es una universidad cuya organización sea por facultades, sino por departamentos y escuelas. Cada comunidad es aprobada por resolución del reto. Donde se designa si ocurriera que se crea una nueva comunidad o que un responsable, un administrador para esa comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes pueden ver en pantalla cómo está estructurada las comunidades de nuestro repositorio. Las que están mencionadas en primer lugar fueron las primeras creadas. No quiero repetirlas porque las tienen ahí en pantalla. Y bueno, y luego se incorpora Secretaría Académica, Buena Escuela de la Universidad de Arte y la Secretaría de Educación de la Escuela. La siguiente, por favor. Bueno, como decíamos, cuando se aprueba la política del repositorio y hablábamos que se determinaba la estructura y los roles, bueno, un rol es el de administrador y administradora de la comunidad. En nuestro caso, se estableció que puede proponer colecciones, eso se conjunta con la unidad operativa, que es la biblioteca, para armar las colecciones. Para cada comunidad. Supervisa el funcionamiento correcto de su comunidad y también verifica que el objeto digital a depositar en el repositorio cumpla con las características exigidas en las políticas de contenido. Y también puede solicitar el rechazo de, que es lo que de todas maneras tratamos de que no suceda, en el caso de algún recurso que sea depositado y sea, digamos, tenga que ser removido del repositorio, por ejemplo, si ocurriera un caso de plástico, ¿no? Pero se trata, digamos, de que esos controles se hagan antes de que se deposite el objeto. La siguiente, por favor. Les queda un minuto, por favor. Bueno, gracias. Bueno, como decíamos, la unidad operativa somos biblioteca, que es la que coordina, y también lo que nosotros hacemos es verificar los metadatos. Y además agregamos metadatos, por ejemplo, en Subject, en temas, en inglés y en un poco de eso, además de español. Bueno, gracias. La siguiente. Bueno, acá lo voy a explicar así rápidamente. Nosotros tenemos dos tipos de flujo de trabajo. Uno es el depósito mediado, otro es el autoarchivo, que es a partir de este año lo que vamos a implementar. La próxima, por favor. Este es un gráfico del flujo de trabajo. No, bueno, tenemos poco tiempo así que no lo voy a explicar. La siguiente, por favor. Bueno, como decía, el depósito mediado fue el tipo de depósito que primero se implementó en el repositorio y lo llevan a cabo los administradores de cada comunidad. Con la previa, obviamente, firma por parte de los autores, exceden, digamos, firmar la licencia de depósito y permiten que este administrador o habitadora deposite en el repositorio. La siguiente, por favor. Bueno, acá le explico brevemente. El flujo de autoarchivo, en nuestro caso, es a través de un ambiente que tiene la universidad, que es NIO NECU, que es una plataforma de autenticación centralizada. Ahí quienes los autores y las autoras deben, por primera vez, la siguiente, por favor, así se los mostramos rápidamente. Donde está señalado ese ícono que les aparece en este ambiente, ellos deben, ingresan al repositorio desde ahí. La primera vez que lo hacen, tienen que enviar un mensaje comunicando que hicieron esto para que nos aparezca en el repositorio y nosotros le demos acceso a la comunidad que corresponde. La siguiente, por favor. Bueno, y además, brindamos desde la biblioteca una guía de herramientas con aplicaciones y recursos relacionados con el labor de investigación, porque el autoarchivo está, por ahora, solo para la comunidad de investigación. Usamos AppShot Plus para gestionar estas guías temáticas. Y, bueno, la siguiente, por favor. Esto es una captura de pantalla de estas guías temáticas, en este caso en particular, la que tiene que ver con la discusión de la investigación. Donde tienen ayuda, por tanto, bueno, un video en este caso que les explica cómo se realiza el autoarchivo. La siguiente, por favor. Bueno, acá rápidamente, desde los comienzos, donde fuimos registrando el repositorio y, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional. Como bien decía Carla al principio, lo primero que tratamos es la adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales, garantizando la interoperabilidad con el reposo con el sistema. Y, bueno, eso a su vez nos dio visibilidad a través de la red de repositorios de América Latina, que es la referencia. Y la siguiente, por favor. Y también, a nivel regional, también tenemos registrado el repositorio en la red de repositorios latinoamericanos de CLACSO. No, perdón, de Chile, perdón. Y también en CLACSO, a nivel regional. A nivel internacional, el RAR, la red de repositorios de... internacional creo que fue la primera de los directorios. Siguiente, por favor. Y después, también estamos registrados en OpenDoar y en OpenArcable, que son dos también de los más importantes. Nos faltaría OpenAire, que estamos en vía de registro. Bueno, como el tiempo nos apremia, vamos bastante rápido y, bueno, por ahí podríamos haber explicado un poco más acá, pero igual está registrado esto y cualquiera que quiera la diapositiva se la pasamos o quieran contactarse con nosotros para saber. Siguiente, por favor. Acá, el RIDA en cifras, más solamente lo que del 2018 a hoy lo que fue el proceso de ingesta. En la actualidad contamos con 3.626 objetos digitales. Siguiente, por favor. Acá lo que hablamos hoy, las herramientas de Google Analytics, donde muestra del 2018 al 2022, octubre de 2022, la cantidad de visitantes que tuvimos que fueron aproximadamente 326.037 visitantes, a razón de 250 visitantes más o menos por día en estos cuatro años y, bueno, y ahí alguna temática que hay de lo que utiliza Google Analytics como estadística, como lo que dice duración media de sesión, que es aproximadamente dos minutos y, bueno, como esto no es marketing, no estamos buscando el suelo cautivo para lo que necesitan una información puntual es un buen tiempo de acceso. Siguiente, por favor. Acá desde el Google Search Console se pueden ver los sitios que nos enlazan, como se alcanza a apreciar ahí donde tenemos más enlaces obviamente es acá en la universidad y después en organismos nacionales como el sistema interuniversitario argentino y el Ministerio de Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia Siguiente, por favor. Después las búsquedas que nos llegan de los usuarios orgánicos desde Google y ahí se puede apreciar que lo más buscado fue desarrollo sustentable y mayormente las búsquedas son de dos países bueno, principalmente de Argentina y el segundo país es México el que más accede al repositorio siguiente por favor bueno dentro de lo que es el ranking del repositorio de Google Escolar y la SIC de España el RIDA está ubicado en el puesto 1341 sobre 4000 repositorios que ranquía y hay un cierto desfasaje en cantidad de registros porque si se aprecia ahí en el listado aparece en 2710 y nosotros ya tenemos más objetos digitales que eso pero bueno para los pocos años que llevamos tenemos una buena una buena ubicación siguiente por favor y bueno y como empezamos con el 2014 con la situación del RIDA en esa época en la Argentina como estaba la Argentina de repositorios y de la situación a nivel nacional hoy al 2022 en Open Guard se encuentran 81 repositorios registrados cambió la situación de la universidad con más repositorios institucionales la UBA la Universidad de Buenos Aires con 7 en esa época la Universidad de La Plata con 3 y esto no cambió en el repositorio mejor ubicado en el ranking de repositorios internacionales del Google Escolar sigue siendo el CEDICI que es de la Universidad Nacional de La Plata en el puesto 18 en esa época estaba en el puesto 77 siguiente por favor Bueno muchas gracias y disculpen si no pasamos mucho Muchas gracias a ustedes estamos sobre tiempo pero no quisiera pasar la oportunidad de retomar esta palabra o esta frase que mencionaban al inicio de la cocina del repositorio lo que nos presentaron sobre estas características tecnológicas que como bien mencionaban muchas veces no se presentan en eventos pero que es muy importante también conocer para poder intercambiar conocimientos en estos en estos temas que bueno tenemos que también empezar este trabajo con otros colegas de sistemas computacionales y vamos a dar paso al último ponente del día de hoy que él nos va a presentar el repositorio institucional Unilibre de la Universidad Libre de Colombia lo presenta Rubén Torres y Oscar Zárate Rubén es director de la biblioteca de la Universidad Libre sede principal tiene estudios en la como bibliotecólogo en la en la Pontificia Universidad Javeriana y un magíster en educación de la Universidad Libre tiene experiencia por 18 años con enfoque hacia proyectos de bibliotecas universitarias les damos la palabra Rubén Torres por favor muchas gracias me confirman si me escuchan si se escucha perfecto muchas gracias para todos entonces Luzme ¿me colaboras por favor con la compartir pantalla o compartiría yo la presentación? puedes compartirla si quieres si no la comparto vale me gustaría compartirla entonces bueno entonces lo primero que quiero comentarles es que nosotros somos un un sistema nacional de bibliotecas nosotros como Universidad Libre trabajamos de manera multicampus nuestra experiencia con los repositorios más o menos data del año 2011 donde pues así como la mayoría de de nosotros pues iniciamos digamos de manera explorativa con este tipo de recursos más que todo por la urgencia de de presentar aquellos trabajos o albergar aquellos trabajos en 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 plataformas de acceso abierto pues algunos lo hacían por asuntos de evacuación de espacios otros lo hacían por promover el acceso abierto acorde pues a como estaba su entorno en este momento a nivel pues país entonces lo primero que yo quisiera comentarles a ustedes es aparte de lo que mencionaron algunos colegas son esas iniciativas o qué situaciones más que las iniciativas qué situaciones se presentaron en el mundo muchos de ustedes saben que el asunto del acceso abierto nació como una gran contraparte a lo que nosotros conocíamos como los grandes oligopolios que eran esas esas grandes editoriales que tenían ese músculo financiero y de alguna manera el controlado todo el sector editorial me evitaría pues obviamente mencionar algunas pero sí es una situación que se presentó y pues que también dio o fue una de las grandes causales para el nacimiento del acceso abierto una de las cosas que digamos aquí les quiero presentar una de las situaciones fue con el MIT en Massachusetts donde pues ellos también implementan una política en este caso de acceso abierto en el que pues adoptan una serie de estrategias para que pues sus propias publicaciones pudieran estar de manera en acceso abierto ya que pues una de las grandes críticas que se dio en Europa y en Estados Unidos era que muchas publicaciones indexadas en algunas universidades tenían que ser pagas por las mismas universidades para acceder a esa producción algo que parecía como ilógico ante algunas editoriales quienes pues finalmente a través de algunos consorcios que se dieron en Europa en Estados Unidos digamos a través de estas grandes instituciones pues lograron de alguna manera acceder y pues permitir que aquellas universidades que producen conocimiento y que están en esas editoriales pues que accedan de manera gratuita y no pagar por algo en lo cual están contribuyendo en el campo editorial entonces eso es una de las digamos como de las cosas que yo quisiera como compartir aparte de lo que comentan mis colegas y es lo que está sucediendo en el mundo frente a eso o que sucedió en el mundo para que se provocara este gran fenómeno del acceso abierto o lo que llamamos en este caso o uno de los componentes de la ciencia abierta que es el acceso abierto que como ustedes también ya bien lo saben y es algo que quizás algunas bibliotecas temen pero otras lo ven como su gran baluarte y es promover todo lo que tiene que ver con la investigación abierta promover los datos abiertos los repositorios herramientas también que son de open o open source que también se pueden utilizar como lo sabemos que es the space que finalmente son software de código abierto sin embargo pues son operadas o de alguna manera comercializadas por aquellas empresas digamos en el caso de Colombia pues que que son capaces de hacer todo el desarrollo y lo ofrecen como software as a service para poderlo digamos ofrecer a las universidades o hay universidades que tienen el músculo tecnológico y tienen sus propios ingenieros quienes desarrollan el repositorio a la medida entonces eso es como lo que quisiera digamos como iniciar esta presentación es abarcar el asunto pues de lo que está pasando a nivel global y pues como esto da paso no solamente al acceso abierto sino a otros diferentes fenómenos que serán y que componen la ciencia abierta que es como ustedes ya lo saben ciencia abierta datos abiertos software abierto etc etc volviendo al asunto de los repositorios pues ustedes saben que hubo tres grandes ejes obviamente hubo muchos más como lo exponía la directora de la universidad militar nueva granada acá en colombia también pero pues digamos los tres principales o los temas recordados pues que todos lo sabemos la declaración de UDP la declaración de Betesda y pues en este caso la declaración de Berlín que creo pues que no no se mencionó mucho en el que pues obviamente las dos grandes aristas es que pues los autores deben garantizar el acceso a todos los usuarios por igual garantizando un derecho gratuito lo segundo después es una versión completa del trabajo es decir que no tengamos partes y que pues obviamente estén cargados en herramientas que promuevan el acceso abierto entonces eso eso digamos como los tres grandes campos acá en colombia hay otras universidades que han trabajado muy fuerte por obtener incluso o hacer parte de esta declaración de Berlín y lo han logrado entonces como lo logran teniendo muy buenas prácticas en su repositorio institucional como en ese caso del autoarchivo que ya lo hemos hablado entonces no quiero pasar esto también sin destacar el asunto de que bueno que pasa con los derechos de los autores que es el como el inconveniente que se tuvo al comienzo de publicar en acceso abierto ese miedo de los autores de que de pronto les puedan robar sus ideas o puedan utilizar sus productos de conocimiento con fines comerciales entonces como ustedes también lo saben pues todo esto nace con acá en Colombia bueno supongo que este es un tema también transversal el asunto pues de los derechos patrimoniales versus esos derechos morales en el que pues los derechos morales como bien lo sabemos es ese reconocimiento de la paternidad sobre la obra y esos derechos patrimoniales en pocas palabras pues esos derechos de explotación de la obra de tener unos beneficios económicos por aquella producción sobre las obras y como esto finalmente se da en el acceso abierto para que sean los repositorios y creo que muchos de nosotros los hemos vivido ya los he escuchado algunos de ustedes y han sido intervenciones muy interesantes en el que efectivamente hay instituciones más que todo en los asuntos gubernamentales que pues obviamente financian proyectos financian productos de conocimiento y que pues estos o entre las condiciones de la financiación de estos productos es pues que se encuentren en acceso abierto y que sean compartidos en el mundo entonces esto es esto es algo que es importante tener en cuenta pero también reconocer al autor reconocer ese derecho a la cita para que el autor tenga el reconocimiento sobre la paternidad y obviamente la producción de su obra aquí a lo que voy son a las tres rutas que ya muchos de nosotros conocemos que es la famosa ruta dorada la ruta verde y la ruta diamante en el que pues para resumir o a resumidas cuentas la ruta verde digamos asocia mucho a los repositorios institucionales más que todo cuando el autor de manera voluntaria manifiesta su interés de publicar su objeto de conocimiento bajo unas condiciones ya hablaremos de la licencia para que su obra pueda estar en la internet también se encuentra la ruta dorada que está muy aplicado hoy en día en las universidades y en algunos sectores editoriales en el que se financia o se hace un contrato a priori con el autor para producir una investigación que finalmente se refleja en un artículo científico o un documento y que pues obviamente ya tiene unas condiciones esto se hace a través de una sesión de derechos para que pues la obra si bien es cierto tiene la paternidad de su autor pues el tema de los derechos patrimoniales pertenecen a la institución pero pues obviamente la institución procede a que estas obras estén en acceso abierto a través en este caso la ruta dorada que son los famosos OJS o Open Journal System y la ruta diamante que es la ruta como que todos quisiéramos tener más que todo se da acá a nivel gubernamental en el que pues obviamente se subsanan dos debilidades de cada una de las rutas por ejemplo una de las debilidades de la ruta verde obviamente eso depende de la institución es que siempre hay una susceptibilidad frente a la calidad de los productos de conocimiento en este caso pues algunos trabajos de grado que si de pronto no tienen una muy buena revisión por pares y demás pues obviamente de pronto no es un producto para poderlo categorizar de alto impacto pero el dorado si tiene esa gran capacidad ya que pues muchas obras o muchos artículos científicos pues pasan por pares ciegos o por revisiones en diferentes instancias que le dan una calidad mucho más alta a estas obras entonces la ruta diamante digamos que subsana esas dos esas dos esas dos situaciones es decir tenemos obras de alta calidad y pues en el tema de los costos porque la ruta dorada tiene ese problema es el tema que pues hay que pasarlo por esos lados pero eso vale un dinero pues los costos en este caso a nivel gubernamental pues de alguna manera se financian a través pues del mismo estado entonces tenemos calidad en la producción y pues nos están financiando la investigación esas digamos como las tres rutas y en este caso los repositorios en donde nosotros como Universidad Libre nos enfocamos también en la ruta dorada para empezar a hacer un trabajo mancomunado frente al acceso abierto ahora también pues como ya ustedes lo han mencionado varias veces frente a las licencias Creative Commons que finalmente es como esa arista que le da o esa garantía que le da el autor de manifestar cómo quiere publicar su obra nosotros tenemos la que tienen la mayoría de las universidades es el tema derecho al reconocimiento el no comercializar y no generar obras derivadas de la misma para poder publicar ahora bien como nosotros digamos empezamos a estructurar el proceso nosotros lo empezamos a estructurar a través de lo que se denomina la política como también lo hicieron otras colegas a nivel nacional y a nivel internacional y es crear una política institucional en este caso a nivel gobierno se creó la política de ciencia abierta a través del ministerio de ciencias tecnología e innovación y nosotros a través de la política nacional del repositorio institucional que aprueba la universidad para sus siete campus en el país en el que pues se establecen unas condiciones muchas de las que ustedes ya mencionaron qué tipos de documentos se cargan ya que pues a veces las mismas universidades cometen ese traspiés de que no conocen cuál es el propósito del objetivo de un repositorio qué servicios ofrece cuál es el impacto que puede dar y creo que muchos de nosotros pasamos por ahí entonces el tema es de cuál es el objetivo del repositorio y a veces tenemos de pronto diferencias con otras áreas de la universidad que a veces intentan llegar a la misma iniciativa pero se confunden frente al objetivo de un repositorio institucional y a veces se termina haciendo un doble trabajo entonces frente a esa política se establecen digamos las líneas claras cuál va a ser la ruta de trabajo y en este caso lo que ustedes están viendo son dos formatos que vienen ligados uno en una política que es la que tenemos y otra en la de política de investigación de derechos de autor es que como ustedes lo ven la que está en la parte izquierda la autorización refleja la ruta verde en el que pues obviamente el estudiante al terminar su proceso académico ya sea a través de autoarchivo o a través de como lo hacen actualmente estamos ya por tras de sacar autoarchivo pues obviamente entregan la obra bajo unas condiciones y unas autorizaciones para que pues obviamente la universidad se blinde de manera legal y lo otro es la sesión de derechos patrimoniales que pues esto aplica más que todo para los libros y la producción de conocimiento que tiene una financiación por parte de la universidad a priori una vez ya hablado digamos como el marco normativo cuál era el objetivo cómo llegar a la construcción de repositorios nosotros empezamos a trabajar ese repositorio en 2011 lo empezamos ya a encarrilar tecnológicamente bajo la el acompañamiento de la red colombiana de información científica red colacán colombia que es el nodo en el país con el que trabaja la referencia la referencia a repositorios en américa latina y que pues obviamente también es tratada en este caso la red colombiana de información científica al ministerio de ciencias de la tecnología y de innovación entonces bajo esa premisa lo que hizo red col con el repositorio de la universidad libre es que hicieron un cosechado del repositorio y al cosechar ese repositorio encontraron diferentes observaciones diríamos que muchas a nivel de buenas prácticas en lo que tiene que ver con lo funcional y también a nivel técnico en el que pues necesitábamos hacer toda una revisión de los metadatos a través de la plataforma de eSpace que es con la que contamos para poder digamos cumplir con las buenas prácticas que permitieran un cosechado correcto de nuestro repositorio en diferentes plataformas frente a esa situación hoy podemos decir que pues como todos los repositorios digamos estamos cosechados en google scholar estamos también tenemos presencia en la red federada de repositorios a nivel de américa latina no es el nodo en colombia que es la red colombiana de información científica estamos en base de la universidad de Wilken en Alemania Cora que es un proyecto a nivel de Reino Unido el WordCat que estamos empezando a intentar entrar en este proyecto tenemos muy poquitos documentos pero estamos tratando de entrar ahí y la cámara de comercio aquí en Bogotá en Colombia que pues es una entidad pública que apoya muchísimo todo lo que tiene que ver con el área de las ciencias del derecho y en este caso también de las económicas y administrativas y que envió muy interesante nuestro repositorio ya que pues aparte de las ciencias de la salud pues son áreas muy fuertes en nuestra institución aquí en Colombia como les comentaba acerca de nuestra política del repositorio institucional estas son lo que yo denomino las reglas del juego para que un estudiante un docente nosotros propios como Sistema Nacional de Biblioteca sepamos cuál es el objetivo y con qué vamos a trabajar para poder tener un repositorio con documentos bien curados por decirlo así que tenga todas las reglas del juego es decir que no tengamos problemas con los autores que otras áreas obviamente conozcan acerca del impacto del repositorio institucional y esta política junto con la operación del repositorio digamos nos ha permitido a nosotros tener muy buenas prácticas frente al uso de los objetos de conocimiento como producto de actividades académicas culturales e investigativas entonces eso nos permitió a nosotros digamos ya tener una posición importante en la universidad ya sabe la mayoría de la universidad qué es el repositorio ya que la palabra desde un inicio para quien no lo conoce es algo confusa pero ya hay una apropiación por parte de la comunidad académica investigativa del repositorio ahora el reto de la universidad libre que era digamos la invitación que teníamos acá con ustedes era que pronto podríamos compartir diferente nosotros digamos lo que hicimos fue un proceso de autoarchivo pero no sé si de pronto otros colegas que también tienen sistemas de bibliotecas a nivel multicampus el reto que tuvo la universidad libre aquí en Colombia era poder configurar el autoarchivo a nivel multicampus es decir que no fuera un modelo centralizado lo cual nos llevó pues varios meses de trabajo para que cada digamos por decirlo así coadministrador del repositorio de manera transparente pudiera atender de manera independiente su comunidad esto digamos eso es un fenómeno que encontramos en DSpace y esto lo que nos conllevó fue hacer pues como unos ajustes en las comunidades como muchos de ustedes ya saben pues que tienen registrados en su repositorio y que lo tienen es prácticamente distribuido por comunidades yo aquí les voy a mostrar un fragmento del video del autoarchivo esto es un digamos como un tutorial de como el estudiante va registrando poco a poco su producto de conocimiento su trabajo de grado en este caso pues como ustedes también lo saben o no sé como esté regulado de pronto en otras universidades en Latinoamérica acá en Colombia por ejemplo no todo se entrega a través de un trabajo de grado a veces puede ser un artículo científico como producto de una investigación puede ser un informe digamos más que todo esto aplica para los estudiantes de medicina entonces dependiendo el tipo de objeto de conocimiento o formato la idea era que el autoarchivo digamos soportara todos esos procedimientos no tanto el formato sino el procedimiento para que pues fuera transparente a nivel multicampus ese fue digamos realmente el reto que tuvimos aquí en la universidad libre y este es el video que esperamos ya pues poderlo estar difundiendo si no ya es para estos este último mes que nos queda el año para inicios del siguiente para que los estudiantes ya puedan hacer todo el proceso de autoarchivo de manera independiente a nivel multicampus lo cual pues que sabemos que es un beneficio para todos a nivel de procedimientos a nivel de carga de trabajo y a nivel económico al igual como la universidad militar nosotros digamos o hace un par de años logramos logramos estar en el número 3 de los repositorios digamos como mejor ranqueados a nivel Colombia estoy hablando a nivel Colombia a través del Webometrics hoy en día estamos esperando estamos muy atentos creemos que la segunda medición sale ahorita en octubre a ver que posición ya tenemos llegamos a estar un poquito lejos pero pues sabemos que eso obedece a diferentes factores que evalúan a través del CSIC bueno yo creería que esa sería como la presentación no sé si si bueno después no sé cuántos minutos me queden de pronto lo que les pueda mostrar en este caso será la interfaz final de pronto de nuestro repositorio institucional esta es digamos como la el front de nuestro repositorio que las comunidades se dividen a través no de tipos de material es decir memorias libros trazos de grado revistas si no lo hacemos es a través de las líneas de investigación a nivel nacional de la universidad libre que básicamente resume todos los programas a través de estos de estos digamos íconos todos los programas y las líneas de investigación que tiene la universidad libre y al entrar a cada una de estas comunidades ya se van desglosando los diferentes tipos digamos de objetos de conocimiento que soportamos y el proceso autoarchivo que en este caso si fue algo muy subgeneris que quizás fue el esfuerzo adicional a nivel multicampus que logramos quizás esa sería toda la intervención por parte de la universidad libre de luz muchísimas gracias gracias por este recuento de la ciencia abierta de todas estas declaraciones que pueden de alguna forma impactar en cuanto a nuestro establecimiento de políticas pues quiero hacer mención de las personas que nos siguen a través de youtube en esta transmisión tenemos gente de la biblioteca jurídica Mariano Fiayos Gil de UNAM León de la biblioteca Colmex de la biblioteca Esman Martín de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua también tenemos desde Panamá de la biblioteca de ciencias de la educación y humanidades de la UNAM Nicaragua de la biblioteca Francisco Javier Lavijero de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de la Universidad Tecnológica de Panamá y pues los invitamos a seguir enviando sus comentarios y preguntas voy a hacerles una pregunta que nos hacen a través del chat en Webex y puede contestarlo contestarlo perdón alguno de nuestros expositores nos pregunta Mario Torres si hay alguna estrategia que han implementado para integrar el repositorio como recursos en el desarrollo de los planes de estudios de la institución Cristina ¿Alguien quiere responder? ¿Quieren compartirnos su experiencia sobre estas estrategias que han implementado para integrar recursos al repositorio? No sé si Rubén quiera presentarnos brevemente lo del autoarchivo Quisiera que me pudieras repetir la anterior pregunta es que me entró una llamada ¿Me puedes repetir la pregunta entera o quizás yo la pudiera atender? Sí, mira dice ¿Alguna estrategia que han implementado para integrar el repositorio o por recursos en el desarrollo de los planes de estudio de la institución? Es decir convergencia repositorio programas de estudio Bueno en el asunto de los planes de estudio digamos aquí en Colombia es un asunto digamos como muy autónomo de las facultades de cómo integrar el repositorio realmente realmente el repositorio más se ha integrado a ese nivel de como de fase final para poder digamos cargar ese producto de conocimiento y dejarlo digamos en la biblioteca como custodios de esos documentos pero también obviamente promover el acceso abierto lo que sí podría decir que de pronto se podrían más adoptar otras estrategias que es algo que creo que algunos de nosotros empezaremos a ver o ya lo están trabajando seguramente mis colegas en otras bibliotecas o en otras universidades es el proyecto OMP bueno que hacen parte de los famosos proyectos PKP que es Public Knowledge no recuerdo la otra sigla en el que pues ya el repositorio no es el digamos como el gran protagonista en asuntos de todo el proceso de la fase de producción editorial de un libro digamos sabemos que los OJS lo trabajan para las revistas pero con OMP uno de los temas que estamos explorando es que ya los libros obviamente siguen estando como una vitrina a través del repositorio pero todo el proceso editorial que haya automatizado a través de esta plataforma estoy seguro que ya muchos colegas han trabajado en estas iniciativas pero en nuestro caso digamos más que a nivel de plan de estudios se está trabajando más es a nivel de investigación es que los productos de investigación no solamente estén en el repositorio como una vista final como que obviamente sabemos que tenemos unas métricas que estamos hablando de lo que es identidad o huella digital que ya digamos estamos en una tendencia en la que pues a través de las diferentes convocatorias de miniciencias solicitan se tengan unas métricas a través del repositorio sino que también queremos formalizar a nivel digital la producción editorial de esos libros así como ya muchas instituciones lo han logrado a nivel de revistas eso es como el reto pero yo diría que más a nivel de plan de estudios se está regulando el tema repositorio eso sí lo estamos haciendo aquí en la Universidad Libre es a nivel de investigación que el repositorio sea una de las ventanas no el único proyecto en temas de acceso abierto ya está el JS y estamos empezando a entrar a OMP y si todo sale bien empezaremos a explorar temas de datos compositores de datos entonces es como lo que podría decir más que a nivel de planes de estudio los tenemos hasta a nivel de investigación muchas gracias Rubén no sé si alguien de los expositores ya para cerrar la sesión de hoy quiere hacer un último comentario final si no le cedemos la palabra a Mario Torres de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana ¿tienes su micrófono cerrado? ¿tienes su micrófono cerrado? ¿tienes su micrófono cerrado? Mario tenemos respuesta bueno voy cerrando yo entonces mientras él se conecta primero que nada agradecer a todos nuestros ponentes y a sus instituciones por la posibilidad de escuchar sus experiencias la idea de estos encuentros es justamente que aprendamos de la experiencia que las instituciones están teniendo y de ser posible establecer grupos de trabajo que permitan compartir ideas compartir desarrollos que se han hecho en las instituciones hemos visto varias propuestas que han implementado algunas instituciones que podríamos evaluar la conveniencia de nosotros también seguir lo que lo que han hecho creo que todos estamos por lo menos en el colegio de méxico viendo la posibilidad de cómo llegar al autodepósito como fomentar en los profesores esta idea de los beneficios que tiene el acceso abierto y de que sus trabajos estén en los repositorios también otro reto es lo que ya se mencionaba los identificadores únicos que nos permitan tener un mejor control de los autores en términos de la uniformidad en los registros bibliográficos y bueno está también la parte tecnológica que sistema es más conveniente usar cuáles son las dificultades a que se puede uno enfrentar cuando elige un determinado sistema entonces bueno en la red la idea es que establezcamos estos grupos y que encontremos una manera de intercambiar ideas y más adelante incluso pensar en cómo compartimos esto a otras comunidades que tal vez no tienen las mismas posibilidades que nuestras instituciones muchas gracias a todos y todas por haber compartido esto hemos visto que la sesión de ayer ya tiene alrededor de trescientas treinta y cuatro vistas lo cual nos indica que hay un interés por conocer la experiencia latinoamericana muchos de nosotros hemos estado más cercanos a instituciones que son más accesibles y desconocíamos mucho de lo que se está haciendo en américa latina y como vemos hay iniciativas importantes que necesitamos socializar compartir y la red es pretende ser este este vehículo no muchas gracias de nuevo no sé si mario ya esté listo por ahí pero que no que se desconectó ya bueno reiterar el agradecimiento a la guapa por habernos acompañado en esta organización para el evento y esperamos en el futuro iniciativas de los miembros de la red para realizar otros encuentros sobre otros temas que sabemos hay mucho que los bibliotecólogos podemos compartir como decía al inicio de la sesión es nuestra oportunidad visibilizar el trabajo que hacemos nos faltó mucho de hablar de lo que está detrás de los repositorios y que es el trabajo que la biblioteca aporta a las instituciones si alguno de los participantes quiere comentar algo para el cierre con mucho gusto y les pido abrir sus cámaras para la toma final de vídeo muy bien muchas gracias hasta pronto hasta luego gracias una feliz tarde buena micaela si disculpe disculpe tuve un pequeño inconveniente aquí momentáneo bueno estamos en el final de adelante por favor nada agradecer a nuestro público disculpen la interrupción tuve un problemita técnico pero bueno nuestros expositores sí o sí sí cierto gracias gracias agradecer a nuestro público que se mantuvo participando en el canal de youtube la transmisión que tuvimos del evento un evento que tuvo como finalidad crear un espacio de reflexión en torno a nuestro compromiso respecto a la promoción de la de la ciencia abierta y es que la promoción y acceso abierto al conocimiento no puede ser sin la gestión bibliotecaria verdad somos actores clave para impulsar promover y facilitar el intercambio cultural de cambio de conocimiento de promover una ciencia abierta y para todos como bibliotecarios como bibliotecarios no debemos pensar solo al interno de nuestras instituciones porque nuestros usuarios están o sea es un público internacional gracias a la tecnología tenemos grandes oportunidades de optimizar la participación la colaboración la presencia en la web acercando a ese público internacional tenemos grandes oportunidades de trabajar de manera colaborativa y este evento esta red de biblioteca es un ejemplo de colaboración una vía para que podamos desarrollar o continuar desarrollando acciones colaborativas de gran impacto y es justamente lo que hemos podido lograr en este evento poder compartir lo que estamos haciendo y de nuestro compromiso en la divulgación de la ciencia y sobre todo de hacer visible el conocimiento que producen nuestras instituciones a través de los repositorios institucionales como pudimos ver a través de nuestros expositorios así que agradezco en nombre de todas las instituciones participantes esta oportunidad que nos ha ofrecido en la red vale agradecer a nuestra coordinadora micaela chávez por su trabajo tan profesional y tan eficiente le felicitamos a todo el equipo de la red por el trabajo que están haciendo para apoyar las bibliotecas académicas así que gracias agradecemos agradecimiento especial a los directivos que nos han compartido su experiencia su trabajo desde las instituciones y agradecimiento especial a nuestros a nuestros moderadores carlos benavides en la actividades en la actividad en el encuentro de ayer y hoy luz vergara y todo el equipo técnico técnico así que muchas gracias y bueno esperamos que no que continuemos verdad con este tipo de evento así que muchas gracias gracias a ti mario por todo el apoyo y generis también muchas gracias y estamos en contacto muy bien gracias gracias que la pasen bien hasta luego hasta luego